Mucha carga física y caña a las piernas de los jugadores del Recreativo de Huelva. Así lo plantea Abel Gómez y su equipo técnico en esta fase de la pretemporada. Tras los partidos de Trigueros, La Palma, Cartaya y Mérida, toca jugar en Punta Hombría mañana miércoles en el Memorial Manuel González Rodríguez ante el Sevilla Atlético. En la Monacilla, el club se ejercita con los recién llegados, los que cuentan para Abel Gómez, los descartes y varios canteranos. Intensidad y lucha de los albiazules ante la mirada de un Abel Gómez, que junto a la dirección deportiva aún tienen dudas o están a la espera de saber con qué jugadores podrán contar. La enfermería algo ocupada, pero por algunas molestias o precauciones a tomar. Gorka Iturraspe se recupera de una lesión que arrastraba de la temporada pasada y una sobrecarga en el amistoso de La Palma. Luis Alcalde, uno de los elegidos a ser líderes en el once del Recre, sufrió un golpe en el tobillo y tampoco reviste de gravedad. El Pali continúa buscando la manera de recuperarse de esa lesión en el playoff de ascenso. Un Recre que quiere tenerlo todo a punto para este inicio en la primera federación.